De acuerdo, desde los inicios de los momentos, juntos con nostalgia Juntos como una familia por las calles, hermana de orgullo, hardcore Actitud y lucha social, una causa de todos hasta el final Esta es nuestra vida, para siempre un compromiso que durará Unidas, unidas, nuestra verdad, la leyenda Con orgullo hasta el final Unidas, unidas, nuestra verdad, la leyenda Con orgullo hasta el final Unidos en un movimiento rompiendo las cadenas de esta sociedad Creando juntos una escena, trabajando unidos por la verdad Año 80, May God 3, Nosty Flood, United Flood Amistad, que respire, tu lucha, nuestra llama, se extiende cada vez más Unidas, unidas, nuestra verdad, la leyenda Con orgullo hasta el final Unidas, unidas, nuestra verdad, la leyenda Con orgullo hasta el final Hardcore es y punch A todos mis amigos de todos los rincones del mundo A todos los que sentís esto como parte de vuestras vidas Somos un movimiento, somos una cultura Hardcore es mi vida, it's my life A todos, gracias, gracias Es mi vida, con esto crecí, con esto moriré, sentimiento Hardcore, es mi vida, con esto crecí, con esto moriré, sentimiento Hardcore, es mi vida, con esto crecí, con esto moriré, sentimiento Hardcore, unidas